¿Qué es el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá? El proceso dura normalmente y eso sí es en todo proceso. Como abogado hay una cosa que se llama el debido proceso de respetar la dura normalmente alrededor de seis meses. ¿Cuáles son los resultados de este hecho? Yo creo que es algo muy positivo. Hemos llegado a un acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá de crear una mesa de seguimiento a casos de abuso policial. Es decir, si ustedes tienen un caso de abuso policial, se dirigen a mi oficina. Nosotros ayudamos a armar el expediente. Lo presentamos formalmente ante la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y vamos a ir dando a conocer los resultados y los avances que se tengan en los procesos disciplinarios. Muy importante. Si queremos frenar los casos de abuso policial es importante grabar y también recalcar que nuestra lucha no es contra la policía como institución. La policía es una fuerza muy importante en la democracia, pero sí es importante tanto para los ciudadanos como para la policía como institución parar o empezar a parar el abuso policial. Un saludo para todos. Fuerza. Chao, chao. Chao.